Durante la presentación de Memphis Depay como nuevo jugador del Barcelona, el conjunto azulgrana admitió que no había descartado un fichaje del delantero Antoine Griezmann. Tras mostrarse preocupados por la calidad mundial del internacional francés, tanto el presidente Joan Laporta como el director de fútbol Mateo Alemán y admitieron que ha habido movimientos en el mercado. No podemos negar que ha habido interés por el jugador y eso demuestra su calidad, dijo Laporta, explicando que salvo que se den otras circunstancias, contamos con él. Alemán y fue un poco más específico. Todas las instituciones deben estar abiertas a todas las situaciones, pero no es fácil que un club venga con una oferta a su nivel, dijo tras sugerir que el mercado tiene poca disponibilidad financiera y lleva a actuar con imaginación para proponer intercambios. Alemán y aceptó desde el principio que no es fácil que un club venga con una oferta de su nivel, una impresión confirmada por el estado actual de los niveles y recursos de los posibles clubes que podrían plantearse el lujo de fichar a Griezmann y asumir, no un traspaso, sino sus papeles. Todo ello, con la ventaja añadida de que, al final, el jugador también tendrá la última palabra sobre su destino preferido.